Quiero saludar de manera especial a todos los funzanos y contarles que estamos en nuestra jornada masiva de vacunación con el biológico Pfizer para niños entre los 12 y los 17 años. En este momento hay mil niños que han ingresado a nuestro coliseo, pero les cuento que la fila ya se acabó. Tenemos 2.500 vacunas disponibles y esperamos que los niños puedan venir acompañados de sus padres y no perder esta oportunidad de vacunarse. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. En este momento no hay fila. Cualquier niño puede venir con su padre y ser vacunado de manera inmediata. No perdamos la oportunidad de aplicar esta vacuna a nuestros hijos y así ayudarles a proteger la vida. Los esperamos coliseo municipal hasta las 4 de la tarde, hoy domingo 29 de agosto.